ok vídeo número 499 del curso de java seguimos aprendiendo ya hemos resuelto creado dos reportes el reporte de los clientes que más servicios han solicitado en un rango de fechas el segundo reporte fue el que terminamos en el vídeo anterior era un reporte con los tipos de servicio atención de lavandería más solicitados ok ahora necesitamos este reporte reporte con los empleados más activos en un rango de fechas en el código java exactamente en el archivo acceso datos ahí tenemos la sentencia sql que nos permite obtener esa información ustedes se pueden estar preguntando por qué escribimos este código si realmente no lo estamos utilizando pues al principio estaba ideando un mecanismo de lectura de la información que nos muestra aquí y pasarla directamente como objetos java java beans a los reportes ustedes pueden visualizar que desde la aplicación voy a abrir jasper soft studio a la hora de configurar una fuente de datos un adaptador hay varios tipos de adaptadores bueno aquí no no tengo acceso ahí directamente pero desde aquí si a la hora de crear un nuevo adaptador yo puedo decir colección de java beans yo estoy utilizando un mecanismo que me permite acceder a la base de datos a través del esquema jdbc java database connectivity que es un estándar también podría utilizar hibernation uno que un archivo json file cualquiera de estas otras opciones lo que yo hice fue básicamente si trabajar con la base de datos pero también puede haber pasado el conjunto de objetos en este caso esos java beans serían objetos clientes para el primer reporte para el segundo reporte pasaría a objetos tipo o atención y con otra información adicional ok en esta este código lo podemos dejar ahí no hay ningún problema ahora obtengamos a través de este código voy a copiar el top ten de los empleados que más servicios han atendido y voy a mencionar algo por aquí al respecto esa selección se hace a partir de un rango de fechas tendríamos algo parecido a esto necesitaríamos fecha final fecha inicio entonces puedo cerrar la aplicación nos dirigimos a el diseñador de interfaces en este caso eclipsed id esperemos a que cargue la interfaz sobre la interfaz arrastramos otro j panel ahí observamos que una raya vertical vertical de color rojo eso significa que el elemento que vamos a agregar se pondrá en la siguiente fila como aparece a continuación pnl reporte 3 le colocaremos un border un border de tipo title border que diga aquí reporte 3 empleados reporte 2 con mayor número de atención de servicios puede ser así ok vale listo para los otros paneles también podríamos cambiar un poco el título que diga reporte 1 reporte 2 reporte 1 2 puntos ok listo aquí sería reporte 2 ya está entonces es el tipo de el tipo de que el tipo de por de layout para este nuevo j panel será de tipo formulario j guris form layout es el que hemos seleccionado entonces coloquemos aquí que pasó con la ventana listo lbl reporte 1 reporte 3 perdón fecha inicio el texto será fecha inicio dos puntos y enfrente y enfrente colocamos un componente j day chooser ahí está bien debajo en la siguiente fila del formulario bueno antes de reporte 3 fecha inicio ese sería el nombre de la variable lbl el siguiente label para la fecha final lbl 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 reporte 3 fecha final fecha final fecha final lbl 2 puntos arrastramos arrastramos un j day chooser y faltaría el botón entonces a ver un antes coloquemosle un nombre date reporte 3 fecha final listo arrastremos bueno tendríamos dos botones muy parecido a lo que hicimos acá estos botones están dentro de un panel haremos lo mismo aquí aquí a ver containers j panel lo dejamos en la siguiente fila listo ok e p nl rep reporte 3 botones vale y el layout que sea de tipo grid layout configuramos el constructor cuantas columnas dos cuantas filas una porque en la misma fila van los dos botones entonces a ver arrastremos el primer botón ahí está este botón tendrá el nombre btn reporte 3 visualizar el texto será visualizar el otro botón el de guardar ok entonces digamos aquí un guardar con tres puntos suspensivos que quede el texto y el nombre de la variable será btn reporte 3 guardar vale este panel este panel el primero el de los dos botones a ver los dos controles están así juntos agreguemos le un espaciado horizontal digamos de 10 unidades si así queda bien lo mismo para el segundo ok ok e al final cuando ya hayamos construido todos los formularios realizaremos ajustes para que estos botones no se vean tan grandes listo vale entonces a ver aquí todos los componentes quedaron con nombre con nombre de variables si vale entonces guardamos y hacemos un cómite de este avance ok y tata tan escribimos aquí generación reportes formulario para la generación para la visualización y almacenamiento de un reporte tipo 3 ok entonces podríamos dejar ya en este punto y continuar en el siguiente video ok